Una leyenda urbana, vamos, una patuchada, una trola, vamos a ser raros, no una tontería de estas tantas que circulan por internet. 091, policía le habla, en estos momentos nuestros agentes están ocupados, no se retire por favor. Están ocupados, me ganan. Una de horas a sacar las ciudadanías cuadrículas de sustancias que identificamos como nocivas para la salud. Pues mire, hago más o business, usted cúrase bien, ¿vale? Cúrase bien. Somos varios, hemos grabado muchos vídeos, somos varios. Muchos vídeos. Mucha gente, tenemos grabadas imágenes desde las 9 de la mañana de cómo han dejado el pelo de azul, ha hecho una cuadrícula Una leyenda urbana Una patata Y esa sería la teoría la que nosotros creemos, porque está razonada Pues mire, vamos a hacer una cosa, usted cúrase bien, ¿vale? Cúrase bien ¡Suscríbete al canal!